Muchas gracias por su llamada. Dice él en el recuento que hace y que cuando impidieron que Peña Gómez no fuera candidato, sucedió lo mismo, perdieron y lo mismo pasará en el 20, diciendo que Gonzalo y Danilo perderán y que ganará a lo mejor la Fuerza del Pueblo o el PRM. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí. Te habla Fernando desde Samaná. Dígame Fernando. Óyeme, Celucho Jiménez dijo que Leóner se iba solo del partido. Sí. Pero que tenga mucho cuidado porque yo soy uno que me voy con él donde él diga. ¿Oíste? Yo lo que... Espera, para que tú concluya el pensamiento, yo interpreto, él dijo, él se irá por sus propios pies, o te verás que no tendrán que votarlo, pero él no dijo que se iría solo porque todo el mundo... Sí, 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 sí. Porque yo vi, yo puse el video y no vi eso. Si tú viste otra cosa, yo... Espera, no, 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 yo quiero que tú esa parte, como tú lo tienes, tú me la mandes, pero termina tu comentario para yo ponerlo porque yo lo puse ayer y no escuché eso. no, 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 ¡é, me hablo, no, no, no! Entonces, bueno, ya yo he establecido aquí, yo hice un sondeo antes de ayer, muchachos fue, y prácticamente el 90% está de acuerdo con que Leonel se vaya con su grupo. Ya, por ejemplo, Bautas Rojas renunció, que desde el año 2012 él estaba como, pues, secretario de Estado sin cartera, y ya usted sabe que había sido, pues, y su familia, y él dice que renunció para irse con Leonel, y parece que así lo van a hacer muchos, para cuando Leonel se vaya, pues, se va a llevar una gran parte, incluso en estas elecciones, él demostró que tiene prácticamente el 50%, casi el 50%, el 48% del PLD. O sea, que yo entiendo que no debieran menospreciarlo, porque él es un político que dentro del PLD fue tres veces presidente, es un enemigo peligroso, y le podría dar, hacer un daño tan grande al PLD, que yo sí creo realmente que pudiera ponerlo a que temblar y que perdiera el PLD en el 2020. En eso sí yo estoy de acuerdo. No, estamos todos de acuerdo. Gracias por tu llamada desde Samaná. Tengo otra llamadita aquí, dígame usted. Buenas noches, Pitágoras. Buenas noches. No, 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 por casualidad, usted ha venido aquí a La Cuerna, San Francisco. Sí, yo he ido, aunque tengo mucho tiempo, hace un mes y medio fue cuando estaban construyendo la parte de los Riveras y toda esa zona que le estaban para hacer el asfalto. ¿Cómo está esa parte? Porque habían quitado, desmantelado la calle completa, todo eso, ¿ya la asfaltaron? ¿Qué va, Pitágoras? Aquí no han hecho absolutamente nada. O sea que ustedes están en medio de toda esa tierra. Así mismo. Eso es terrible. Así mismo, como usted lo vio, así estamos. Pero no tanto eso, Pitágoras. Óigame, aquí hay dos tanques de agua seco, que no se sabe el tiempo que tienen, que no llega agua. Aquí ninguna casa, no hay una sola casa que no llegue hasta el potable. ¿Están sin agua ustedes? Toda la casa tiene un pozo tubular. O sea que ustedes no tienen agua prácticamente. No. El pozo tubular. Pero la contaminación que hay en la calle, Pitágoras, yo quisiera que usted, yo quisiera que usted te haga una vuestecita por aquí, en la área del parque, el parque Duarte y los bebuches por ahí, entre Agua Viva, por ahí esa zona, para que usted vea qué contaminación nosotros tenemos. Bueno, pues yo, si fuese usted, pues protestara ante eso. Tírense a las calles, tírense a las calles y comiencen a protestar. Nosotros hemos ido en comisión a la capital en par de ocasiones. Tírense a las calles y protesten que el pueblo que no protesta no logra sus reivindicaciones. Esa es una práctica que este Estado no entiende. Gracias por tu llamada desde La Guarana. Buenas noches. Diga, ay, escúzame, Elsa, que te cerré sin querer, porque precisamente estaba visitando yo a Elsa allá. Buenas noches. Tengo una llamadita en estudio. Y atención, señor director. Fuera de ahí, fuera del área. Ya tú sabes quién es. Desde que tú escuches, hermano, lo saca del área. Ahora sí está usted en eso, señor director. ¿Verdad? Porque ya conocemos toda esta guasábara, bocinas pagas. Buenas noches. Dígame. Buenas noches, mi padre. Sí, buenas noches, Elsa. Dime. Aquí, estudiaban una huelga de, no sé si tu madre, no se puede eso, pero pudiaban una huelga de hombres, de pantalones. Porque empezaron la calle y lo dejaron a mayor calle, y es un pueblo que hay ahora, que las tiendas de repente van a la casa, uno. Que aquí van a dejar con los cristales. Pero, Elsa, Elsa, cuando yo... La macea no, 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 ni un pulvazo, mire. Elsa, 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 cuando yo te, espérate un momentito, cuando yo te visité hace como un mes, que fui a comer allá, agradezco esa comida tan rica que me brindaste. Todavía eso está en esas condiciones que yo vi tan paupérrimas, toda esa arena, toda esa tierra, todavía eso está, si no nos faltaron eso. Así mismo está eso, ni un pulvazo, mire, y las tiendas llegan a la casa, que me matan los motores. Y, en verdad, a uno casi meten los pies, y los cristales siempre no se le rompen a uno en la casa. Porque esto está perdido, ni un pulvazo, mire, que aquí estamos todos con gripe, la gente muriendo de la gripe, eso es solo. Y así van a levantar, según además, los vehículos corriendo. Y no están en nada, aquí tuvieron una buena grande, aquí, lo que pasa es que, conformismo con la gente, esto es muy conforme a la gente, porque ya soy un paro grande, un paro de hombres. Tienen que tirarse a las calles. A las calles, Elsa. Si no hay hombres, si no hay hombres, que salgan las mujeres. Que iluminen las mujeres, oiga, porque estos pasaron por acá, y esa calle nadie pensaba que no hay nada que terminar. Estuve juntada con él, y que ya sé la verdad que le va a hacer nada. Por ahí está parada, que si no se hace una huella, entiendo que se estén cortando las rocas. Por aquí que pasan todas las rocas, es mi mentira, el pañado de Cabo Veste, Mastuano. Y es una calle más importante que muchísimas calles de España, y no hace nada por él. Una calle muy importante. Pasan para allá, con un hilo de saco arriba, que ya no se sabe. Bueno, pues, tírense a las calles, Elsa, que ustedes no pueden estar. Yo pasé por ahí, y todas esas piedras, yo pensaba que eso lo iban a asfaltar completo, pero están en campaña, tienen que aprovechar ahora. Si no aprovechan, la campaña nacional de asfaltado que tiene Gonzalo, que estaba en una pausa por la primaria, aprovechen y fájense y tírense a las calles. Buenas noches.